Hola Rocío, hoy estamos con Rocío Ramos que nos va a presentar la exposición Elegance. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Sí? Yo muy bien. Cuéntanos, entonces, esa exposición, cuéntanos un poco su historia. Pues todo empezó porque mandé mi currículum a la Alianza y ellos me propusieron el... Hacer una exposición, sí. Y Elegance, un nombre tan francés, tan emblemático de lo que es la cultura francesa, ¿cómo te vino? Pues no podía ser otra cosa que Elegance porque, bueno, sobre todo son trabajos de moda y para hacer un paralelismo con la Alianza, utilizar una palabra francesa... Sí, y algo que representa algo para ti en Francia, ¿no? Sí. Y entonces es como un poco la marca de un diálogo entre Francia y España, un diálogo cultural. ¿Tú en qué te reconoces en eso? Francia es una lacuna de la moda, hay muchísimos modistos franceses estupendos y es, digamos, un poco el origen de la moda. Como la tarjeta de visita de Francia y de la cultura francesa para ti aquí, ¿no? Sí, sí. Y fotógrafa, ¿cómo te vino un poco esa vocación? Pues yo comencé Bellas Artes en la Conquintense de Madrid. En principio no tenía pensado hacer fotografía, nunca lo había pensado. Yo iba a ser pintora. Sí. Bueno, en realidad no me he alejado demasiado de... De las artes visuales. Y en segundo de carrera me apunté a una asignatura que era fotografía. Y me quedé totalmente enganchada a la fotografía. Sí. Posteriormente hice un máster cuando terminé la carrera de fotografía, de publicidad y moda. Para especializar en eso. Para especializar. Entonces nos decías, fotografía, publicidad y moda, esta exposición, que es plenamente artística, que bueno, yo la he visto, me encantado, además está enfocada hacia la moda. ¿Cuál es tu vínculo con la moda? Pues la moda para mí es, o sea, dentro de la fotografía es la disciplina, digamos, más creativa para mí dentro de la fotografía. Sí, lo más creativo, lo más innovador. Sí, y sobre todo me gusta el trabajar con estilistas, maquilladores, crear una historia entre todos y es la parte más difícil, digamos, llevar una dirección artística entre todos. Y entonces la elegancia la podrías definir así, como la innovación, o tú crees que se limita a la ropa? La elegancia, yo creo que tiene que ver un poco con la ropa, pero yo creo que es más bien cómo se siente una persona, cómo se mueve, cómo habla. Sí, el aura que desprende. El aura que desprende. Vamos a desprender aura, entonces, los 17 y los 18, porque me parece que organizas unos shootings. Y el 19 inauguramos la exposición Elegons de Rocío Ramos. Pues muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.